Continuamos aquí conversando con el maestro Ramón Orlando, diferentes tópicos. Señores, hay que pedirle su opinión acerca del caso Roque Espaillat. Maestro, usted vio, ¿verdad?, la declaración... Sí, sí, dame esa verde ahí. Vamos, usted vio ese corte, ¿no?, del hijo del cobrador, Luis Espaillat, Luis Alejandro Espaillat, y donde él básicamente acusa a su padre de abusarlo, ¿no?, de abusarlo en su infancia, y hace también una defensa vehemente de su madre, porque también él dice eso, si tú vas contra mi madre, si tú respetas a mi madre, bueno, me va a encontrar de frente, y tú por más que te diga que eres cobrador, que no más que yo qué, mira, tú no eres esto, esto, y casi hasta se desliga, ¿no? Tú no eres mi padre, prácticamente, le dice. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? ¿Cómo ve usted ese caso? Yo, mira, a mí, en el fondo, a mí me afecta, porque soy un ciudadano de la República Dominicana, y a nosotros se nos presentan candidatos y gente que pudieran ser. Por ejemplo, la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con la tiniebla. Por ejemplo, me preocupa un poco, yo no podía decir si en realidad lo hizo o no lo hizo, pero yo voy a hablar cosas que concierren a una mente que quiera hacer las cosas como Dios le gusta. Por ejemplo, el hermano, el hermano de Payá, el Roque, toda la gente que él se ha conseguido para tener una amistad o algo, siempre sale peleando. O sea, en el caso de Yadira, vamos a suponer que digan que Yadira no, que Yadira no estaba mal de la cabeza, salió peleando. Entonces, ¿cómo a Roque se le ocurre? Yo digo, ¿cómo se le ocurre a Roque involucrarse o asociarse con Ramfis? Si tú eres un hombre que está buscando cosas que sean positivas, claras, tú tienes que buscar una compañía que sea propicia. Por ejemplo, ¿qué pasó con Ramfis? Yo, Ramfis, digo, pero ve acá, Ramfis sabe que no puede competir, que no tiene la licencia y anda buscando dinero. Y se reúne y le quita a todo el mundo hasta último momento. ¿Cómo yo voy a decir que yo me voy a asociar a él para hacer algo con él? Entonces, eso es lícito. Y Ramfis puede decir, no, pero yo era inocente. No, Ramfis, yo te vi. Inclusive, a mí me llamaron para que yo tocara en una actividad en la libertad. Pero si tú no tienes la licencia para postularte, porque tú estás buscando dinero. Entonces, yo no estoy hablando de otras cosas por ahí. Entonces, Roque se une con aquel que pelea. Entonces, viene la familia. Malo que bien, si el proceso no se terminó, no se llevó a fondo para decir si era culpable o no, tenemos un problema en nuestra administración de justicia. Usted sabe que aquí es. Yo cuando tenía el problema con mi amigo Rodríguez, yo fui donde Vincho Castillo. Desesperado. Le digo, Vincho, ayúdame, que tú dices que tú eres un fenómeno de abogados. Y me dijo, usted no puede arreglarse con ese señor. Estoy hablando en el 96. Me dice, usted no tiene forma. Dice, mire, trate de arreglarse con ese señor, porque en este país no hay justicia. En el 96. Y me lo dijo Vincho Castillo a mí. Digo yo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es posible que su propio hijo, no voy a hablar de las mujeres, porque las mujeres se disgustan y te pueden hacer cualquier cosa, pero su propio hijo, por alguna cosa, ¿qué le hizo él en algún momento? ¿Cuál fue el trato de él como padre con hijo para que ese muchacho salga públicamente a decir que sí que le hizo daño? Entonces, mientras tanto, si yo soy un votante, yo no puedo venir, eso soy yo, Ramón Orlando, y decir, no, porque es una componenda del gobierno, una componenda que me parece rara, ¿eh? Porque una persona que saca un 1%, ¿por qué no le caen a entrar mejor y meten preso a Leonel Fernández o al mismo Danilo, que sí pueden tener una fuerza actualmente? No, no, a Leonel, a Leonel también, a Danilo no. Bueno, Danilo ya. Danilo, bueno, Danilo sí, pero por lo menos Leonel que está ahí. Invéntele una cosa a Leonel Fernández, que es el que aparenta que puede tener fuerza, ¿verdad? Entonces, me parece que todo eso es como muy raro. Es culpable. Para mí, si lo es, lo es. Si no lo es, no lo es. Ahora, lo que no me gusta es una persona que tenga un prontuario de problemas en su carrera. Yo no puedo confiar en alguien que de alguna forma, teniendo razón o no, choca con todo el mundo. O sea, se unió con este, hubo un lío. Se unió con aquel, hubo otro lío. Y entonces, una persona que busca a alguien como Raffi para que sea su plataforma, no está bien. Para mí. O sea, para mí. Yo creo que nosotros debemos morar principalmente por esa familia, porque un muchacho que sale a decir que su papá lo hirió, que su papá le hizo daño, y usted lo va a abrazar a su papá y le dice, no, tú eres un inocente, yo estoy contigo, es un invento del gobierno. No, lo del muchacho no es un invento del gobierno. Es un muchacho que está diciendo que su papá le hizo daño. Él debe de buscar toda la forma de que si hay algo escondido, y que si su muchacho está poniendo a favor de la oscuridad, su muchacho se arrepiente y diga, no, papá no me hizo nada. Pero hay unos papeles que no son de ahora, porque si me dicen que fueran de ahora, que él significa algo electoralmente, tú dices, bueno, pero están hablando de un expediente del 2008. Entonces, eso debió concluirse, llevarse a fondo y que dijeran si era culpable o no. El que no lo hizo también, porque este país es un desorden. En este país todo tiene un fondo para ser manipulado, para ser llevado a las cosas. Este país, Dios mío, yo no sé qué es lo que va a pasar con estos políticos, que ninguno te dan un uno de confianza, que tú digas si fulano es transparente. No sé yo, el que quiera apoyar a Roque, que lo apoye. El que no quiera apoyarlo, no lo apoye. Ahora, yo digo, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? El individuo ha tenido problemas en su caminar con la gente que se asocia. O sea, tenemos que esperar. Maracayo se rindió y dijo, ya yo no brego más con eso. Tenemos que esperar que ya sea que vuelvan a juicio y que lo aclaren. O que el hijo salga un día y diga, no, mi papá no me hizo daño, me compraron, me dieron tantos millones. Entonces, sí. Pero mientras tanto, porque no es solamente el problema del hijo, es que dice que a cualquiera le puede pasar a eso, que cogió un préstamo y no lo pagó. Que a mí lo que no me gustó también es que él se ojera, dijera, sí, este papel dice que yo hice un negocio por 750 mil dólares y que si yo sacaba más, me iban a dar 400, me iban a dar 4 millones. Yo digo, o sea, que tú mismo estás diciendo que sí, que, pero tú no puedes decir eso, hermano, que tú tienes un negocio cuando tú estás pensando de quién es el pobre, es la gente. O sea, que si tú ganabas el 5, iban a coger 4 millones de dólares para alto. ¿En qué tiempo tú gastaste eso? Si tú dices, yo tengo papeles para los 750 mil, tenía papeles también para los 4 millones. O sea, que son cosas que él mismo fue que lo dijo con un papel. Sí, es verdad, yo acepté eso. No fui yo que lo dije, pero me lo propusieron. Tú no puedes poder ponerte cosas como decir, decir que sí. Esa es mi opinión, hermano. No tiene nada que ver con que sea culpable o no. Entonces, ¿qué yo hago? Una persona que te diga, sí, no, yo no me meto en eso. Yo prefiero esperar que aparezca una persona que sea más transparente, que no haya tenido problemas con nadie, que no haya situaciones oscuras, que no haya que estar discutiendo si es bueno o malo. Ahora, Cristo sí es bueno. Cristo sí demostró. En eso tú puedes confiar. Pero una persona que ha tenido todos esos conflictos, ¿es para qué? Yo veo gente que dice, no, esto, lo que tienen es el plan. Yo no tengo ningún plan, ¿eh? Porque aunque en algún momento yo he sido, por ejemplo, el fracaso mío con los políticos ha sido que apoyé a Hipólito y fue un fracaso. Apoyé a Leonel y fue un fracaso. Apoyé a Danilo y fue otro fracaso. Estoy acechando a Luis Abinadel ahora que hay muchas cosas por ahí que ellos hacen, ¿eh? Yo no he dicho nada todavía, pero yo estoy acechando, ¿eh? Por ejemplo, si viene con un lío como el que estaba leyendo el hermano ahorita y diciendo que tienen planes de venir a la escuela y de salud pública, entonces me van a encontrar de frente a mí porque yo no estoy de acuerdo con toda esa cosa. Lamentablemente por alguien hay en un momento que votar, pero después que una gente sale ya con cosas oscuras como esa y que tienen que ver con la familia, hay que ponerlo en observación. Ni a favor ni en contra, te tengo en observación. Cuando se termine, entonces yo voy a tomar mi decisión. Pero eso de venir ahora, no, que por el plan, por el plan, no, no, porque un lío con un hijo, con un hijo, no, con la mujer tú puedes tener, yo tenía una esposa y me divorcié, ¿verdad? Sí. Pero mis hijos siempre me han amado, o sea que hay que tener cuidado, población tengan, tengan cuidado, tenemos que tener cuidado porque tampoco es que el hombre sacó un 35, un 40 y que lo quieran tumbar, sacó un 1, como habían sacado, Miguel Vargas no sacó una vez y que un 5, un 4, 3. Entonces un 5, ahora sacó un 1, ahora, había sacado más de un 5, que era mayoritario, ahora bajó a minoritario. Bueno, sacar un 1 no es tan relevante como para que tengamos esta preocupación, hasta donde yo entiendo. Aleluya. Eso es así. miren, ya, podemos hablar de música. Pero quería decir algo, quería decir algo, yo me adscribo en gran parte de las cosas que dice el maestro, en cuanto a lo de la incredulidad, ¿no? Hay que mantenerse incrédulo ante la gente y ante los líderes. Pero yo creo que lo de Roque Espaillat, no podemos divorciarlo de una, hay una sechanza, ya sea desde el mismo Palacio Nacional, ya sea desde otro sector, puede ser algo personal. Él ha denunciado a alguien, apellido Estrella Ramia, Joaquín Guillermo Estrella Ramia creo que se llama, que es funcionario de este gobierno, y que lo ha denunciado como ese mensajero del gobierno, y el encargado de, bueno, o negó, o te rindes, o te hacemos daño. Él ha, lo digo porque él lo ha denunciado, no porque me lo he inventado. Entonces, también creo que el cobrador tiene que defenderse. Ahora, la prueba más dura es tener que enfrentarse a su propio hijo, porque ya, si él quiere quedarse en la arena política, tiene que darle para allá con todo, enfrentar a su ex esposa a nivel judicial, y a su hijo inclusive, si él no cometió esos actos. Sí. Si él no los cometió, tiene que hacerlo. Pero yo no me, no, no dejo de pensar, no dejo de pensar tan bien, que sí existe un interés, porque ese 1%, que es poco, sí, en términos cuantitativos es poco, pero en términos cualitativos es una representación de la inconformidad de la gente. Ese 1% se desprende del 46, del más del 46% de abstención que hubo en las elecciones. Es una representación de más de ese 46% de abstención, de gente que no, que no se siente, no solamente representada, que está en contra del PRM y de todo lo que representa a la partidocracia tradicional. Entonces, eso lo quiero, lo quiero significar. Hay que estar con ojo a visor, tanto para el cobrador, pero también para este caso, que independientemente de todo, concho, es como una tormenta perfecta, la que le ha caído, ta, 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 ta. Y eso, y eso hay que verlo también con ojo a visor. No, sí, yo, bueno, para, ya que tú dices tu opinión breve, suscribiéndome un poquito lo que tú dijiste, mira, yo sé de lo que pienso, que hay que esperar el fondo de esto, igual, ¿verdad? Me suscribo aquí al maestro Ramón Orlando, hay que esperar el fondo de esto, que se dirija. Tengo mi cuestionamiento con el sistema, porque esto no es de ahora, es de 2008, ¿verdad? Y eso debió hacerse en el 2008. Entonces, evidentemente aquí, soy de lo que pienso, que en caso de que en el fondo, esto sea real, porque lo dice un joven, y es como dice el maestro aquí, y yo me ascribo totalmente a eso, o sea, que lo diga un hijo, categóricamente, de un padre, ¿qué situación hace que un hijo, por más molesto que esté con el papá, y por más parcializado que esté con su mamá, le haga ese daño a su padre? hay que saber, hay que saber. Entonces, eso, eso ahí, ahí hay un tema. Ahora bien, como no se dirimió en el 2008, y se está esperando ahora, evidentemente aquí lo trajeron ahora, en contra de Roque, aunque sea verdad, y soy de lo que piensa, que si en el fondo, si en el fondo, eso es verdad, el único que debe caer no es Roque, ahí hay más responsables, responsables, las autoridades de 2008, que no llevaron eso al fondo, responsables, los demás familiares de ese muchacho, que permitieron a una persona salirse con la suya en ese momento, importante, ¿me entiendes? Sí. Entonces, esa es mi observación de ahora, si es verdad, en el fondo se dice que es verdad, entonces sancionamelo a todos, Roque primero, pero segundo los demás, fiscal del momento, juez del momento, la mamá que también estaba en ese momento, los hermanos, búsquenme más, porque nada más no es él, o sea, que hay una confabulación, una confabulación, que en ese momento, bro, para ocultar un crimen, si en el fondo se dirime así, verdad, que nos lo están despachando ahora, ¿quién? El mismo sistema que lo encubrió, hoy lo está demostrando, no por bonachón, no por justicia, sino por conveniencia política. Tú sabes que, mira, finalmente, finalmente, yo sé que tú estás loco, por estar con música, y yo también, pero quiero leer un par de comentarios, de nuestro, verdad, de un corte que publicamos, ¿no? En nuestro, en nuestro chat, en nuestro canal, de gente, ¿no? Que dice, por ejemplo, y mientras tanto, los corruptos están dando vida, mientras el pueblo sigue viendo esta serie, de la mafia política, contra el cobrador, ¿no? También, Roque va a defenderse, la estrategia que están engatusando, que están armando en su contra, se va a disolver, verán que Roque vará al pueblo, todas las pruebas. Y miren, yo estoy leyendo tan solo dos, dos comentarios, mayoritariamente, aquí, en este chat, la gente está a favor del cobrador, y yo, y yo quiero decir algo, la gente, cuando quiere creer en alguien, cree, lamentablemente es así, para bien y para mal, y yo le voy a dar un ejemplo breve, mi ley es, mi ley tiene quizás la misma tónica del cobrador, todo el que se ha relacionado con mi ley, termina peleándose, todo el que se ha relacionado con mi ley, se ha terminado peleando, y las muestras de esas disidencias, se van dando desde mucho antes del ser presidente, y saben que, ganó con más fe, ganó con más puntos, cuidado, si esta campaña, le juega en contra, mucho cuidado con eso, porque hay un indicio, se lo estoy diciendo. Es como tú dices, mira, agregarle brevemente dos comentarios, porque el tercero, este tercero me resulta interesante, es lo que opina la gente del caso, es lo que dice uno, aquí, ese joven, se ve que está siendo manipulado por alguien, dice un comentario, aquí dice Luis Dionisio, dice aquí Gladys Félix, se rumora que el joven y su madre recibieron millones, por ese video, dice Gladys Félix, otra comentario, dice aquí, aquí dice Isaac, el poder del dinero lo puede todo, y oigan este, dice aquí Luis Mateo, en el comentario, mi única pregunta es, ¿por qué no dejaron libres el martes, cuando fue a la fiscalía de Santiago? O sea, si es culpable, si lo están acusando de algo así, ¿por qué él va a la fiscalía, lo dejan para su casa? Y esa es una pregunta válida, porque yo no conozco una sola persona, que haya sido sometido ante una fiscalía, y vaya por un acto así, que lo dejen ir para su casa. No fue por eso que lo citaron, no fue por ese caso. Hermano, el video salió ahí, escúchame, a él lo citaron por el caso de violencia con la mamá, pero pusieron como prueba, que el hijo está diciendo, en el caso, está acusando a su papá, que su papá lo violentó, ahí mismo, ahí mismo, la autoridad del Ministerio Público tiene que actuar, y tiene la prerrogativa de arrestarlo por 48 horas, hasta presentarle cargo. Si tu hijo dice, que tú le hiciste daño, ese daño, la fiscalía está obligada, está obligada, del tribunal, está obligada a actuar. ¿A llegar al fondo? Está obligada, no es de que hay una querella o no, ¿me entiendes? Está obligada, y dice aquí, ¿por qué lo dejan ir? O sea, eso está, ahora, yo como ciudadano de aquí, yo tengo que esperar, que esa agua se aclare, ahora, les recomiendo al hermano, a Rocky, que no se asocie con gente, que tienen un mal expediente, ¿cómo te asocia con gente que tiene mal expediente? También es cierto. Es una locura, aleluya.